Música Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy os traigo el cuarto capítulo de Random Moments o Reaccionando a Funimoment, Random Moment como lo queráis llamar, vale Estamos en el cuarto capítulo, no veas como pasa el tiempo compañero Vete a traerlo una vez a la semana ya que como sabéis, pues bueno, obviamente vosotros lo veis Hay mucho apoyo y la verdad es que eso me encanta, así que nada, dejad en la descripción el canal de Alphix Que es el que hace estos montajes y con su permiso pues los reacciono y nada más Un buen like, en una parte del vídeo diré una palabra y si decís esa palabra pues sabré que habéis visto hasta ahí en ese vídeo O en este vídeo mejor dicho, así nada, un buen like, espero que os guste y hasta ahora Y empecemos, la costalera What up, my, ay madre mía, bañadísimo, ahí lo tenemos, suspendido por comentamiento tóxico Comportamiento incorrecto Remusix en tercera persona, esto lo he visto yo pero no lo he visto en PC, solo lo he visto en consola, la verdad Molaría que pudiéramos, no sé, que pudiéramos poner esta opción de vez en cuando, no sé Molaría, estaría guay, la verdad Para el tema de cinemáticas o alguna cosita así estaría bastante guay, la verdad, pero bueno Está flipando el tío, eso sí, para jugar es una completa surde porque creo que no puedes apuntar No diré que no O sea, todo el rato viene así, impresionante Ah, por cierto, bueno, tenéis ya la descripción como habré dicho Pero Alphix, eres un crack, compañero Vamos a ver que hace aquí la as, sí, hemos visto el bugazo Magui Madre mía, al final cuando te tiré la pega Le vas a dar, le vas a dar Hola tío, y se lo lleva el inocente, por cierto Madre mía, dat edición, compañero Sí, sí, sí Edición for the win, madre mía, todo lo está mal hecho, eh Eso era malo de cojones, tío No, no sé, no sé, habrá igual gente que le gusta Mira que nada Bueno, super, este comienzo para aquí mi compañero Alphix Suscribiros, por favor, y activa la campanita Tengo un amigo que le... Oh, la tachaca contra escudos, tío Caja terrorista Ah, no, no, caja terrorista ¿Qué cojones es esto, tío? No sé qué era Capkan ¿Cojones? Un señor muy chino Se ha matado solo ¿Sabéis por qué se ha matado? No, le voy a dar un segundito ¿Sabéis por qué se ha matado? Se ha matado porque ese tío ya lo habían revivido, ¿vale? Todos ya sabéis, y si no, lo explico de nuevo Cuando a tu compañero o alguien, digamos, lo tiran al suelo y lo reaniman Si se vuelve a caer, muere automáticamente, ¿vale? Es lo que le ha pasado ahí Por eso al caer se ha muerto directamente y no le podían revivir Pero bueno, caca de vaca Por ejemplo, si tienes el chaleco de rook, ¿vale? En defensa, siempre te vas a caer herido A no ser que te peguen un tiro en la cabeza, ¿vale? Aunque estés a uno de vida y un tío de tu equipo te pegue un tiro para resetearte Si tienes el escudo, el chaleco, la armadura Vas a caer herido, ¿vale? Para reanimarlo Sigamos Madre mía, datainbro Oh, la pernita, tío Bugazo cósmico, bugazo Más bug, glitches de consola Estos se suelen ver poco en PC, pero también los hay Los hay en algo tan comunes Eso lo he visto yo Y ha empezado a ocurrir a partir de Green Sky Granada, verá cómo le pega al suyo Ahí lo tiene Me ha dicho Hoy tengo macarrones para comer, tío Ha sido un poco falso como ha muerto, pero bueno No lo entiendo ¿Por qué ha muerto el cascan, tío? O sea, si la han matado, lo sé ¿Qué has visto, amigo? Yep, yep Yep, yep Vea, a ver si ya la habían reanimado de nuevo Eso se puede reanimar una vez Madre mía, tú Está más blanco que yo Madre mía, parece un calipo de leche, loco Que está amarillo, cojones No tiene lectura ninguna, guapo Se va a matar, se va a matar, se va a matar Si le ha tirado a dos, nadie le ha quitado uno de vida, ¿sabes? En plan, dice Si es todo el daño que puedes hacerme Está guay Sí, mira, más mola, más mola Y además con la edición esa de Call of Duty Y además del COD 4 creo que era A ver Yo hice un pequeño fail ¿Cómo te voy a poner? Eso me ha pasado a mí Eso me ha pasado a mí Yo me pensaba así Es que como nunca suelo usar las cargas de demolición Para hacer la entrada táctica En este edificio, en banco Siempre me pasa de que me meto en el lado contrario Justo en esta ventana Porque digo, vale Hay dos justo a la izquierda Que son justo estas ¿Vale? Estas que veis aquí Pues justo son esas dos las que van para el cuadrado Por tanto, las otras dos ¿Serán para puntos? Pues no, compañero Me ha pasado esto más de una vez, la verdad Me he quedado con cara de gilipollas Esta montaña piquea en el toma Uno de vida ¡Uy! Ese porque ha picado a Zofia desde abajo Por eso va a burlar un poquito ¡Wow! También es un poco absurdo eso que ha hecho el chaval ¿Vale? Pegándole con la... ¡Uh! ¡Baby! Pegándole con... Toma Pegándole con la carga o con el proyectil Tío, en plan Tío, te vas a hacer daño ¿Qué cojones? Y si refuerza ahí ¡Eso es un tío tirado! Eso creo que es un tío tirado Justo en la esquina típica Se mata Ah, toma por tu lugar Alquitía Only in casual Creedme ¡Ay! La fuza De más por el culo ¡Uy! O sea, ¿sabéis que si no hubiera matado al... Al... Al mute El sledge hubiera muerto, ¿no? Por el fuze En plan que... Creo que... Dame un segundito Sí, sí Es en plan Atentos, ¿vale? Aquí Mira está peleándose con el Bleach Sabe que lo sigue y... Se pone a mirar cámara ¿Para qué pone a mirar cámara? Y además que se cae un rato mirándola, ¿eh? Porque mira O sea, no es que se haya confundido No sé Un poco raro, ¿verdad? Pero bueno No, es el nuevo meta Ah, esto... Esto suele pasar Es un error de... De la pared de Ubisoft En este caso Es una putada Y lleva esto de... Prácticamente desde la beta Que pase el efecto tirachina Como yo le llamo ¡Hala! ¡Qué potra, tío! O sea, no me jodas Y además que no se ve ni... O sea, no se ve ni disparar Ha hecho así para arriba Porque se ha asustado Estaba encuadrado disparándole A romper la cámara El antiguo base de Hereford Esto era muy típico Que pasara, ¿eh? Que no, no creáis Pues no, eso no era tan típico La verdad ¿Te gusta pizza? Para el suelo Wow ¿Qué cojones? ¿Una rampa? ¿Esto qué es? ¿El arc? Ponen aquí las estructuras Por dentro Ah Entendido el chiste Solo el recluto Te mata Este ya lo he visto yo Lo vi en Reddit Hace poco, creo Se tira un buen rato así, ¿sabes? No recuerdo cómo acababa La verdad Ah, creo que le agarré Pega un tiro en el pie Ah, pues no Me va a tener acceso Algún día me gustaría hacerlo La verdad Pasa que Tiene que ser una partida Que esté Malo Que diga Sin manos Madre mía Pero bueno No pasa nada ¿Eso qué coño es eso, tío? Ah Tiene el arma WA, tío Bastante típico también, la verdad Últimamente en Rainbow Six Vaya pelea de De muñecos, loco Y se queda Y se queda ¿Qué hace? Ah, es el terrorista, claro Yo pensaba que es un jugador Que está siendo típica Al humo, chaval ¡Hasta luego! Mi planeta me necesita ¿Qué haces? ¿Qué haces, chaval? No lo entiendo O sea, eso no lo he entendido O sea, no ha sido Ni de reflejo siquiera Porque Porque ha sido totalmente Pero no sé Hola, hola, hola Mal Hola, qué fuerte Loco En teoría Es un bug Vale, esto lo vi hace tiempo Me parece Es un bug en el que El tío no está herido Sino que está de pie Parece que lo ves así Vale, va a matar a sus amigos 3, 2, 1 Sorry Oh, si eso es por el ping Mira el ping, mira el ping Lool Qué locura, tío Esto es por el ping, eh Me gustaría ver el ping que llevaba Es por el ping Los otros ni lo habían visto todavía Vaya locurote Harder Camter Un señor muy chino Hostia Qué rojo se ha puesto, loco Con todo lo blanco que era el chino Se han abierto todos los ojos, tú Mira Por malo Muñones Que tienes, muñones Mira Hostia El equipo más estúpido Ponía por debajo Están uno versus tres Bueno, uno versus dos Ya que uno está herido Y ese va a reanimarlo Dos Y en vez de ir a poner Fíjate Madre mía, loco Vaya Vaya tela La verdad es que la ocho Me viene el maestro, eh Toda risa malvada, ¿sabes? Ya si no dejo otra en mi caja La verdad Con esa sonrisa de niños Y un poco Oh, troleazo Troleazo Eso me ha llegado a pasar a mí Yo matando Y tanto matar a un FK Y justo cuando iba a llegar Iba a hacer un 360 contra él Y se desconecta Si tú estás viendo esto Escribe patitos ¿Vale? Porque eso lo he puesto ahora así Si tú estás viendo justo esta escena Se ha llegado hasta aquí Escribe patitos En la descripción ¿Vale? Porque la verdad es que En la descripción no En el comentario Por favor La verdad es que Tengo que decir una cosa He visto bastantes patitos últimamente En estos random moments Pero bastantes Sobre todo el chinito este Que se han abierto todos los ojos Madre mía compañero ¿Estás retarded? ¿Estás retarded? Pues lo dicho Tenéis el canal de Alphix En la descripción Y en fin Muchos patitos Que os suelto últimamente por aquí Por ejemplo Esto que está haciendo aquí Que Debería tener más tenidas La verdad a mí Sinceramente Hay cosas que me gustan Otras cosas que no me gustan nada Pero en este caso Pues esto me parece una Absoluta gilipollez Lo pongo así en pantalla Grande Que se ve mucho mejor Y bueno Lo dicho Si queréis que siga trayendo Más random moments Al menos uno a la semana Dejadme un buen like Ya que están siendo bastante apoyados Y eso obviamente Pues me gusta Hay muchos likes Muchos comentarios Y bueno La verdad es que Me amó bastante Son vídeos bastante entretenidos Aunque hay escenas Que la verdad es que No me da mucho gracia Pero es un reaccionando ¿Vale? Obviamente si no me gusta Pues voy a reaccionar de manera mala ¿El que más me ha gustado? El del chinito Madre mía compañero Salto todo rojo Parece un ruso Así que Ahora sí que sí Un buen saludo Hasta el siguiente vídeo Adiós Y escribís las palabras Patitos Si has llegado hasta aquí Adiós Adiós Adiós